No sé qué viste a mí ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué pasó en este lugar? Que un día pareciste sola Desde que te vi Supe que no eras para mí Pero no pude evitar El efecto de tu onda expansiva Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Volví a saber de vos Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Volví a saber de vos Todo lo que ves Es todo lo que soy De las cosas que no están Nunca eso te importó Caminamos por ahí Y te ríes sin hablar Sos tan linda corazón Tu belleza No cabe en el mundo Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Volví a saber de vos Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Volví a saber de vos Nada de tu vida Coincidía con tu presencia Coincidía con tu presencia Y ya en tu mundo Y ya en tu mundo Era lo más extraño Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Y nunca más Volví a saber de vos Te fuiste sin decir adiós Y tal vez Eso sea El amor Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Te fuiste sin decir adiós Y nunca más Te fuiste sin decir adiós Te fuiste sin decir adiós